Ya 10 años de la ausencia de Jenny Rivera, toda la familia se pronunció con un mensaje de dolor por su partida y recordaron así a la diva de la banda. Ha pasado una década desde que dejó de estar físicamente, pero no así su legado, su música y su voz. 10 años desde aquel 9 de diciembre de 2012, cuando la tragedia puso punto final a una vida llena de proyectos y sueños aún por cumplir. 10 años en los que el amor se aferra al recuerdo de lo que fue la gran señora. Volteo para todos lados y a todos lados está ella. He guardado muchas cosas, hay todavía muchas cosas. Esta chamarra también era de Jenny. Bueno, la hicieron, ¿verdad? Y ahí tiene sus stickers. Y casi nunca me la pongo. Ahí está la camiseta de las más nuevas que tienen de cintas Acuario, porque de las otras no tengo. De las otras nuevas no me han dado mis nietos, pero, bueno, a lo mejor mando a alguien de mis amigas que va y la compre y les compre una camiseta de las más nuevas, porque a mí me gusta tener todo. Si ustedes vieran cuántas, cuántas cosas tengo de Jenny. Cada que mi teléfono contesta, se oye la voz de Jenny, ahí la tengo. Quizá por eso no se me ha hecho tan duro porque diario oigo la voz de ella cuando alguien me llama. Perpetuando lo que para Jenny fue su pasión y su forma de vida, la música, es como Don Pedro, Juan, Rosy y Lupillo recuerdan a la diva de la banda. Es triste para nosotros, muchísimo, muy triste. Igual para la familia y para el público también, porque el público al escuchar este tema que están interpretando Rosy y Juan Rivera, de Déjame en Instructivo, pues es una muy llegadora, ahorita que lo he estado yo escuchando, con muchísimas ganas de llorar. Y yo creo que el público sufre igual que nosotros, Gustavo, porque gracias a toda la gente que la imita, que quiere cantar igual que ella, la sigue teniendo viva ante todo el público. Son 10 años, decidí trabajar, decidí estar arriba de un escenario ese día. Nosotros siempre pensábamos, tanto ella y yo, tanto ella y tanto yo, el show tiene que continuar y pues ahorita, después de 10 años, vamos a ver si podemos continuar con el show. Siempre desafiante, incluso al tiempo mismo, pues aunque el reloj corre, su recuerdo sigue intacto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No puedo dormir, no puedo entender cómo hemos llegado hasta aquí, pero le agradezco a Dios por ayudarnos. De alguna manera pesa más, solo saber que he vivido 10 años completo sin ti. ¡Qué honor ser tu primogénita! Gracias. Vuela alto, vuela libre, vuela mi paloma blanca. Te amo por siempre.